el de la coca-cola? no, el de la pupusa vamos a hacer uno pero de mujeres tenemos que ver cuántas pupusas se comen las mujeres me confundió ahí está mi mamá que come bastante 24 se acaba de comer de la chiquita no, esa es de la pupusería de la normal tiene buen estómago buena, buena con trincantes bien cierto aquí tiene varias admiradoras ya hace rato la estaba vigiando pero lo último que he visto es es de la coca-cola ya después de la última gente después de la coca sí, pero estamos ahí con todo y hoy no andan grabando comprando, andamos ahora está bueno está bueno ¿cuál es la encuesta que están haciendo? no, en instagram nos dieron ahí el chance para que puedan llenar una encuesta pero la gente que está cerca de la copa de Sollapao o San Bartolo yo voy en eso hay empresas que dedican más a que llenen encuestas y dan premios a quien admira más a los dos a los dos yo soy más admiradora de quien, de manique o de neto de neto es raro que aterrado porque normalmente sigue manique porque manique es el que baila todos los dos son iguales pero sí pasa a veces son más a veces personas es que cada quien tiene su favorito su fandom va ¿tu favorito cuál es? ya de que están bien manique y el tuyo sí ya? y el tuyo caprichosa bien no, ya no se llama caprichosa hoy se llama Selena de salvador se llama Selena de salvador está bueno estamos pues un gusto y un placer saludarte gracias gracias Dani, Dani una foto con un cuarto aquí la voy a tomar ¿Vos Silvio? ¿Vos tiene la foto? ¿Vos tiene la foto? no, ¿quién no? estos son los más populares de aquí de la plaza ahí está ahí está gracias gracias esta es la que me pregunté yo no toca para hacer ¿qué?